Seguimos en la noche. Reporteros sin fronteras, una de las organizaciones que vela por la libertad de prensa en el mundo, emitió un fuerte comunicado relacionado con las elecciones presidenciales en Venezuela. En la misiva, la ONG le solicitó a los siete candidatos respeto y pluralidad y a las voces disidentes al oficialismo. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa también miran con atención el panorama electoral en Venezuela. En un comunicado dirigido a los siete candidatos presidenciales, la ONG Reporteros sin fronteras pidió respeto a la pluralidad y equidad en el manejo del tiempo de las intervenciones de los aspirantes en la campaña presidencial. Es indispensable superar la polarización, tejida de estigmatizaciones y de injurias recurrentes que ha dominado el paisaje mediático nacional demasiado tiempo. El documento dividido en tres partes llamó la atención sobre la importancia de la libertad de expresión, tanto para candidatos como para periodistas en el país bolivariano. Garantizar la seguridad de todos los periodistas. En este apartado, Reporteros sin fronteras denunció las agresiones e insultos de los que han sido objeto los periodistas críticos al gobierno chavista, además de una campaña de intimidación a través de las redes sociales. Corresponde a los principales dirigentes de los grupos políticos que compiten vigilar a su propio partido para que ningún periodista, cualesquiera que sea el medio al que pertenece, sea amenazado o agredido durante la cobertura de la campaña. Un marco legal a renovar. De igual manera, la ONG cuestionó el uso excesivo de los medios de comunicación como plataforma publicitaria por parte del gobierno al tiempo que pidió una reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Las cadenas, utilizadas hasta ahora para difundir largos discursos e impuestas inopinadamente a todos los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta, se han convertido en un nuevo medio de censura y un factor que agrava la guerra mediática que afecta al país. Un sistema interamericano para defender los derechos humanos. Reporteros sin fronteras recordó la propuesta presentada por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela el pasado 22 de marzo que buscaba reducir las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Por tal razón solicitó al futuro presidente venezolano la adopción de medidas encaminadas a fortalecer el sistema que busca la protección de las libertades en el continente. ¿Renunciará usted si es elegido a apoyar una reforma cuyo objetivo político es en realidad debilitar el sistema interamericano de derechos humanos y su relatoría especial? Y precisamente para entender los alcances de este comunicado, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó en Washington a Delphine Halgand. Ella es la directora en Estados Unidos de la organización Reporteros sin Fronteras. La instrumentalización de los medios de comunicación para propaganda electoral por parte del gobierno es una de las principales preocupaciones de la reconocida ONG. A esta hora saludamos en Washington a Delphine Halgand. Ella es directora de Reporteros sin Fronteras en Washington. Bienvenida al programa La Noche de NTN24. Gracias. Quiero comenzar preguntándole sobre este informe que hace pocas horas fue emitido por Reporteros sin Fronteras en el que hacen una fuerte crítica y hacen un llamado de atención a la forma como están teniendo acceso los candidatos presidenciales a los medios de comunicación. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de ese acceso que precisamente están criticando en ese informe? Bueno, como usted lo dice, Reporteros sin Fronteras envió hoy muchas recomendaciones a todos los candidatos para las elecciones presidenciales y realmente las enviamos porque creemos que esta campaña es una oportunidad para que haya pluralismo en los medios de comunicación y haya libertad de información en Venezuela. Nosotros hacemos recomendaciones, solamente proponemos para que los candidatos las implementen, para que traten de garantizar una campaña mediática justa, para que sea justo durante la campaña política, para tratar de animar a todos los candidatos a que garanticen esto, para que todos los candidatos tengan el tiempo exacto en los medios de comunicación y para que también haya debates en los que todas las opiniones sean respetadas. Nosotros fuertemente creemos en que estas campañas podrían ser una gran oportunidad para dejar atrás toda la polarización en los medios de comunicación con los insultos constantes que hemos visto y que han caracterizado a esos medios de comunicación por tanto tiempo. Así que esta campaña justa, creemos que también debe llevar un compromiso desde los medios de comunicación para actuar de forma responsable. Definitivamente creemos que puede ser, repito, una gran oportunidad para que haya un cambio en los medios en Venezuela. También tenemos recomendaciones para aquel que gane en las elecciones. Precisamente sobre eso quería preguntarle exactamente cuál es el panorama que ustedes encuentran en este momento. Todos los candidatos, le voy a hablar específicamente de los dos que están captando la atención de la opinión pública, que son Nicolás Maduro y Enrique Capriles, ¿ambos tienen el mismo acceso a los medios de comunicación o qué encontraron ustedes en ese análisis que ustedes hicieron? Bueno, lo que hemos observado en Venezuela desde hace mucho tiempo es que se ha aumentado una tensión política. Es una guerra mediática. Podemos ver una extremada polarización de los medios de comunicación donde los periodistas de los medios privados son atacados. Y esto, esta situación, no puede continuar. No puede proveer una libertad de información, por supuesto. Vemos que debe circular información de manera libre. Y esto también está vinculado con algunas legislaciones que tienen lugar ahora mismo en Venezuela. Me hago referencia a la Ley de la Responsabilidad Social en Venezuela, las cuales penalizan la difamación, los insultos. Vimos cómo también se pudo hacer en Argentina, donde también se vivió este tipo de violación. Nosotros creemos que es una forma simplemente de condenar a estos medios de comunicación. Quisiera que nos hablara un poco sobre esa crítica que ustedes hacen a las cadenas nacionales. Y es importante este tema porque coincide con esa petición que ha hecho la oposición venezolana de que estas cadenas, de alguna forma, se han convertido también en spots publicitarios, se han convertido también en parte de la campaña presidencial del candidato Nicolás Maduro y que finalmente se están utilizando bienes del Estado. Y pues, según lo dice la oposición, abruptamente es utilizado el espectro televisivo para este tipo de transmisiones. Frente a las cadenas nacionales tan criticadas, ¿qué pueden decir ustedes? Sí, eso es la razón por la que estamos surgiendo a todos los candidatos, incluido Nicolás Maduro, para que garantice una igualdad del tiempo al aire de cada candidato para estar en los medios de comunicación. Si queremos que haya una real campaña justa, eso debe ser obligatorio. Nicolás Maduro debe asegurar que todos los candidatos tengan acceso por igualdad a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación. Él tiene que garantizarlo porque si no lo hace, estará descalificando todas las elecciones, toda la elección. Sí, en distintas ocasiones, inclusive cuando ganó la última reelección antes de morir el presidente Hugo Chávez, hubo críticas en esa dirección, que por un lado la comunidad internacional reconocía la legalidad de los comicios, pero por el otro lado desconocía las reglas de juego y la forma como se han llevado a cabo esos comicios, en este caso la campaña electoral. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta por parte del gobierno venezolano? ¿Estas críticas que ustedes han hecho han tenido algún eco? ¿O sencillamente se han quedado en el plano eminentemente de los informes y nada más? Bueno, nuestras otras o anteriores recomendaciones, como lo dije, nosotros estamos pidiendo compromiso no solo del gobierno, sino de los medios de comunicación en sí, para que haya también una reforma en la ley de comunicación. Nosotros vemos que hay una imposición de cadenas, pero también pensamos que debe haber una despenalización de la injuria. También pienso en revisar la forma de la frecuencia de los medios de comunicación y cómo la distribuyen. También debemos pensar en si deben ser tratados estos temas por un acorde especial que garantice que no haya ataques. Así que necesitamos también ayuda desde los medios de comunicación para que se garantice esta limpieza en las elecciones. En cuanto a lo que tiene que ver con agresiones a periodistas, hay una parte de este informe que conoció El Mundo el día de hoy y que habla de que precisamente periodistas críticos al régimen chavista han sido objeto de persecuciones en redes sociales, de estigmatizaciones. ¿Qué tipo de denuncias han recibido ustedes? Sí, nosotros hemos escuchado esto y como lo dije, tenemos una real batalla en los medios de comunicación con insultos, en los medios de comunicación, pero también algunos periodistas han sido físicamente atacados. Nosotros hemos observado en muchas ocasiones durante la campaña de elecciones presidenciales el año pasado, esta situación sabemos que ciertamente esto continúa ocurriendo una y otra vez y que estamos en un tiempo político importante en el que debe acabarse. Finalmente, para acabar esta amable entrevista que usted nos concede desde Washington, ¿cuál es el llamado que usted hace en este momento a la oposición venezolana que prácticamente aglutina a un grupo de candidatos, al chavismo? ¿Qué tipo de llamado hacen ustedes para estas elecciones presidenciales? Sí, la recomendación que hemos publicado hoy es para todos los candidatos, para Nicolás Maduro, pero también para todos los candidatos que vengan de la oposición, para que todos juntos se pongan de acuerdo, para que garanticen una campaña limpia en estas elecciones y para ello necesitamos también el compromiso de los medios de comunicación en sí, que haya una responsabilidad para hacer todo lo que ellos pueden hacer para acabar con esta guerra de insultos, con esta guerra mediática, con esta difamación en los medios de comunicación. Nosotros sabemos que deben haber diferentes opiniones a las que deben tener acceso todos los candidatos en formas distintas para que Venezuela realmente tenga unos comicios leales. Señora Delfín Algan, le agradecemos el tiempo que usted nos ha concedido en el programa La Noche para NTN24. Ella es la directora de la oficina de Washington de Reporteros Sin Fronteras. Muchas gracias por este tiempo que nos concedió. Muchas gracias a ustedes.